Este video es en colaboración con BigBathToyStore, en la descripción te voy a dejar un link con el acceso al paraíso y te recuerdo que todo lo que está en preorden se te cobra hasta que se te envíe Felices compras e iniciamos Señores, hoy le toca el turno al señor venganza de Mezco Toys y es una caja muy compacta, muy guapa me encanta como tiene el arte ahí por la parte de enfrente y en un costado y miren, cuando tú vas a comprar una Mezco, tú ya sabes que vas a sacrificar la articulación por toda esa cantidad de accesorios que trae cada figura y es que realmente es una marca que a mí me gusta mucho, no sé si sea mi marca favorita pero cada vez que yo abro una Mezco es como que una experiencia divina, no sé si así decirlo y realmente gozo mucho de las figuras, así que este Batman no creo que vaya a tener la mejor articulación sin embargo, pues creo que hay cosas muy interesantes ahí adentro y es que tenía la duda si comprar este o comprar el Mafex y gracias a Big Puff ya tengo los dos así que, pues vamos a ver qué tanta venganza hay adentro de ese empaque Ok, la sensación que me deja este Batman es de satisfacción total, se siente como una victoria aquí sí aplicaría el ganamos porque a pesar de que es una armadura completa, no sé, se puede decir y que tiene un montón de tela por debajo, la figura no se siente chafa es decir, o sea, tú la puedes manipular sin problema a que no se vaya a poder mover o sea, ese era mi máximo temor lo que yo hice fue de que saqué la figura, empecé a analizar cómo funcionaba la ropa y lo que son los cortes de la armadura para empezar a moverla, empezar a jugar con ella y poder lograr lo que son esos movimientos dobles la articulación del brazo, de las piernas de lo que es el bíceps, de la mariposa, del muslo lo que sí está medio, obviamente, restrictivo total es el corte del diafragma pero eso se entiende porque todo esto es una sola pieza y es una figura que me gusta de hecho, miren, aquí se alcanza a ver cómo está este, ya, pues digamos así, manipulada lo que es la articulación por lo mismo que les estaba diciendo pero ahorita vamos a verlo cuando veamos la articulación de qué es lo que estoy hablando porque el trabajo de pintura que tiene el señor Venganza es muy bueno, me gustó mucho como Mezco le hizo todo el detalle en el peto ahí con el Batalang, pues gastado, ¿no? o sea, como que ya sé, el Batman ya lo había utilizado en más de una ocasión y está muy bonito, está muy bien hecho y la mirada que tiene realmente sí es súper amenazadora miren, los ojos están bien pintados el mentón de Robert Pattinson aquí está o sea, realmente si ponemos a Batman de o sea, este personaje, esta figura en un costado, si se parece al actor si lo ponemos de frente también y los ojos están muy bien pintados wow, me gustó cómo tiene todo ese detalle al igual que lo que es el la capucha, el capote tiene daño también ahí se ven las costuras uff sí, aquí está aquí se alcanza a notar y el traje tiene, por ejemplo la armadura está pegada a lo que es aquí por parte de la armadura en el donde va el brazo donde va el bíceps y tiene bonitos detalles muy bien hecho muy bien hecho de hecho la capa es otro de los puntos fuertes creo yo de la pieza porque el material no es cuero pero se siente como una capa conceptual no sé cómo decirlo o sea, realmente creo yo que así estaba en la película con esas costuras sin embargo la figura o la capa tiene nada más dos alambres pero los alambres son muy débiles tiene nada más uno en cada costado la diferencia del Mafex que tenía dos aquí adentro y eran alambres gruesos o sea, la capa sí se podía sostener no digo que aquí no pero pero como que siento yo que sí le va a hacer falta un poquito más de actitud o sea, acaso en eso la Mafex sí es mejor que aquí que la Mezco y si se fijan la capa viene por dentro de de lo que es el peto y como que se ve que le hace falta cuello ¿no? pero, pero, pero por ahí hay un video hay un hack en donde retiras esta pieza y la capa la pones por debajo de la de esta pieza y pues hace que sí se vea que sí se vea mejor no creo que lo vaya a hacer porque pues así me gusta cómo se ve sinceramente sinceramente me agrada cómo luces de esta manera y el detallito que tiene en el en el traje la armadura es muy bueno por esto por este tipo de cosas Mezco pues a mí me encanta por la atención al detalle que tiene con todo lo que es el esculpido y aquí está el paticinturón con todos los artilugios que Batman debería de tener aquí tiene las cómo se llama esas cositas para poner lo que es la luz ultravioleta y la bengala aquí tiene el holster para poner el cómo se llama la pistola esa de pegamento y el grapple gun es que en el instructivo dice que tiene pistola de pegamento pero ok las costuras que tiene el traje son muy buenas tiene muy bonito detalle y el material que tiene el trajecito en general me gusta me agrava y pues el característico que ya habíamos visto en la figura del por qué tiene esos tonos así naranjas aquí a este lado de hecho volví a ver la película y traté de ponerle pausa para ver si se notaban esos tipos de cosas pero realmente no o sea quién sabe quién sabe que haya pasado y las botas tácticas genial genial de hecho miren ahí se alcanza a ver el gouache en la botita muy bien y lo que son los brazos aquí tienen pues esas cosas que nunca he sabido que son y los guantes están muy bien hechos sí 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 esta es una figura muy redonda muy completa y miren ahora sí vámonos directo con la articulación porque aquí es donde ya se viene digamos pues el tema polémico de las figuras de mezco yo siempre he dicho esto si ya has tenido una mezco y te gustó la marca pues ya sabes a qué es lo que le estás tirando sin embargo si es tu primera vez con alguna figura mezco a lo mejor te vas a llegar a decepcionar más que nada por la articulación es como una Hot Toys o sea obviamente son marcas muy diferentes precios muy distintos pero una Hot Toys lo que te ofrece es una estética 10 de 10 sin embargo sacrificas muchísimo la articulación y no son figuras muy articuladas sinceramente o sea son mercados totalmente distintos pero es un caso similar con las mezco y ojo no estoy comparando una mezco con una Hot Toys porque de entrada son precios diferentes y son escalas distintas pero la cabeza tiene una articulación muy generosa hacia un costado ese movimiento de campana es muy bueno ese es el ball joint que tiene y es muy sencillo de poner y aquí está muy bueno muy bueno miren aquí vamos a empezar a hacer lo que es la este ahora si que toda la prueba de fuego porque gracias a que el traje interno no es de poliéster ni tampoco es de goma puedes subirlo sin la necesidad de que se te vaya a dañar porque es como una especie de tela y pues aquí tiene la unión de mariposa de hecho aquí se alcanza a ver y tiene un corte en el bíceps también y lo que yo hice fue de que esta pieza el traje lo subí un poco para que cuando quieras hacer la doble articulación lo puedas hacer y aquí está si no haces eso el brazo va a llegar hasta aquí únicamente y acá ya tienes un poquito más de actitud para la figura y vean o sea realmente complicado no es aquí hacemos exactamente el mismo proceso aquí está tenemos la doble articulación en donde si batalló bastante fue aquí en el diafragma porque aquí se nota por ejemplo cuando pongo aquí el dedo y presiono hacia adelante se siente que aquí está el corte de la articulación pero si está muy 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 restringido y hay que hacer un poquito de fuerza obviamente debes de tener cuidado para que no le des la madre aquí a tu figura y las piernas también tienen una doble unión tienen un movimiento en la bota un poquito este sencillo restringido y aquí está el pantalón la pierna hacia arriba casi no va hacia atrás pues más o menos digo no es así como que Batman lo vayas a estar moviendo así como que de un costado a otro pero aquí está el corte en el muslo ok en la articulación creo yo que hay figuras que tienen cortes y pueden llegar a verse o articularse menos que esta y ojo aquí no estoy aplicando el fanboy que llevo dentro para para mezco pero pues esa es la verdad o sea esa es mi experiencia con este Batman y puedes llegar a tener poses buenas sinceramente y ay cabrón fueron 10 minutos de una explicación creo que nunca había hecho eso voy a tomarme un respiro y ahorita regreso con los accesorios bien la primer cabeza que vamos a probar es esta en donde está gruñendo y así con la mirada hacia arriba interesante ok tenemos esta otra que tiene un toque a Michael Keaton así con esa expresión así como que parando la la trompita con una expresión viendo hacia un costado interesante es así como que un lindo homenaje luego tenemos este otro que yo pensé que me iba a gustar menos pero wow está increíble y me acuerdo que hubo mucha mucha crítica hacia la figura hacia esta pues interpretación de que decían que era el Batmanemo recordemos que este Batman es del año 2 precisamente pues como que todavía estaba así como que decidiendo pues ahora sí que como iba a ser su personalidad pero wey el mentón está muy bueno y me gusta me gusta este rostro así como que es uno de los pues no sé yo creo que va a ser mi favorito y tenemos esta capucha el capote no sé porque le digo capote no sé pero está esta capucha también nos incluye un montón de manos un montón de manos voy a sacarla porque aquí hay una que me llama muchísimo la atención o sea lo quiero hacer con cuidado pero ahorita que la abra va a terminar esto volando por todos lados así que pues ya miren ya estamos aquí así que ya no modo pensé que iba a salir todo volando miren trae dos manos bueno ya lo que no quería hacer trae dos manos sosteniendo el batarang esto es algo que pues sí que mezco hace muy bien desde en el primer batman de mezco fue el de justice league el tactical suit en donde pues ya tienes aquí los batarangs este ya vienen pegados a la mano así no va de riesgo que se te vaya a caer esto y pues acá también tiene este otras manos pues así para pues para múltiples situaciones para romper huesos para romper caderas para romper rodillas pero esta manita de aquí es un accesorio muy guapo para dar descargas eléctricas así justo como lo vimos en la escena del metro cuando hace su presentación y también incluye otro este pues ahora sí que otro set en donde estos ganchos son en los que van aquí de este lado de hecho ahí se ve el orificio ahí se alcanza aquí se alcanza a ver el orificio para que tú le pongas cualquiera de estos ganchos para diferentes situaciones aquí están unas esposas aquí están este la luz ultravioleta y esa es la bengala y digo que es luz ultravioleta porque así lo dice el instructivo y también tiene otra charolita de accesorios entonces güey esto en algún punto de la vida si lo sacas de aquí se te van a perder y que accesorios son pues aquí tiene el batarang bueno tiene dos batarangs así en diferentes posiciones aquí están unas jeringas de penicilina iba a decir unas jeringas de adrenalina aquí están unas bombitas este sticky bombs y esos ganchitos que van en el grapple gun y aparte tiene este otro alambre pero honestamente esto no lo voy a quitar esto no lo voy a mover y hay algo que me llamó mucho la atención por ejemplo de que el batarang que tiene en el pecho no se lo puedes quitar lamentablemente no se lo puedes no se lo puedes remover e incluso el mafex si tiene esa opción es decir le quitas la placa y ya te queda el orificio ahorita ahorita vamos a ver la comparación ahorita vamos a ver la comparación y también nos trae pues este este traje ardilla ¿no? si por aquí están las instrucciones de hecho aquí está para cuestiones ilustrativas pues lo voy a quitar lo voy a poner este así que pues gente ahorita nos vemos aquí está nuestra ardilla voladora y les voy a ser honestos no es un accesorio que me guste se me hace muy bien realizado muy bien trabajado pero no es así como que mi imagen de batman volando por ciudad gótica ¿sabes? o sea no wey o sea batman tiene que desplegar las alas ojalá el de batman 2 lo veamos pero se me hace un accesorio este de buena calidad está bien hecho está chistoso pero pues no wey o sea parece parece magui ¿no? cuando está ahí caminando sobre el hielo y pues nada vamos a quitárselo para ponerle el resto de los accesorios y compararlo y compararlo con la mafex ok y así es como luciría batman con alguno de sus batia accesorios puestos miren aquí está el batrón muy bueno muy bonito algo grande pero pues funcional yo creo ¿no? y acá está la manita con la descarga güey así ven y te voy a dar unos toques muy buena muy genial creo que funciona muy bien aquí está la pistola sticky gun y aquí ya le puse lo que es la bengala y la luz ultravioleta de hecho este tuve suerte porque por ejemplo sale pero como que hay a tora y en otros videos que he visto en cuanto le pones tú la luz ultravioleta pum se les va para abajo no sé si sea porque es nueva no sé desconozco pero afortunadamente no tengo tema con eso y pues sí se sostiene muy bien de hecho miren ¿dónde están? ¿dónde están las pistolitas? ¿dónde están las pistolitas? aquí está vamos a intentar ponerle estas de una vez digo vamos a hacerlo con un poquito así este rápido y estas van me parece que así oigan este ahorita que estaba sacando las piezas para hacer la demostración dije esta vez no me va a suceder pero güey sucedió se me cayeron todos los accesorios de la alfombra este rescate algunos y otros ya se fueron al estilo de los accesorios así que el monstruo de la alfombra va a estar muy contento porque no no hay manera de cómo los vaya a poder encontrar ya le dediqué como media hora pero pues ok esto no es la primera vez que me pasa por lo tanto hasta me da risa no pero miren esto es lo que yo les quiero les quería enseñar ahorita por ejemplo el grapple gun aquí está corrijo lo que comenté hace rato el grapple gun no es este este es el sticky gun el grapple gun ahora lo tiene en el guante y pues en la película se ve que es retráctil entonces aquí está este que así como que está medio a medio a medio gas y luego está este otro aquí se ve aquí se ve que ya lo tenemos un poquito más más extendido porque no se enfoca aquí está miren porque no se enfoca ok aquí está ya tenemos este que está más extendido y aquí aquí quedó ya ya quedó bloqueada la pantalla realmente funciona bien y esta punta digo aquí la figura te incluye dos esta punta fue la que se cayó y está perdida de hecho se le puede remover está muy pequeña de hecho ahí se ve el orificio y nos incluye también otro grapple gun que no tiene el orificio eso es por si quieres este manipularlo sin así como que pues para una fotografía ¿no? así que este voy a ponerlo acá en un lugar visible para que no se me vaya a perder y de hecho lo que yo les comentaba acerca de la de la de la movilidad de la articulación es que pues no está tan restrictiva miren o sea hacia arriba va genial y pues aquí el brazo pues tú lo puedes mover así para que Pattinson se vaya se vaya volando y ahora sí amigos vamos a acomodar aquí este sujeto para hacer la comparación de tamaños y ponerlo al lado del es más ya de una vez vamos a hacerlo bien ahora sí ya llegamos al momento de la comparación y pues una de las dudas que yo tenía al momento de adquirir mi primer Pattinson era cuál comprar si el Mafex o el Mezco y aquí tengo gracias a Big Bat aquí tenemos a los dos son figuras que estéticamente son diferentes sin embargo creo yo que me gusta más el Mezco sinceramente sinceramente la estética es muchísimo mejor los detalles son sublimes pero lo ganador de la de la Mafex independientemente de la articulación es la capa y y pues no sé o sea el tono sí es muy diferente de hecho miren voy a apagar la luz aquí del del aro o sea realmente no cambia bastante no hay mucha diferencia entre uno y otro obviamente el Mezco es un poquitito más claro aquí está es un poquitito más claro pero creo yo que sí funciona muy bien y es una alternativa pues idónea de hecho ya se va a venir un versus ahora de Mafex versus Mezco vamos a ponerlo al lado de este Superman Hush del cómic de Batman aquí está es un poquitito más alto de hecho ahí lo tenía en una pose de vuelo por eso tiene de los quesitos ahí está contrólate contrólate aquí lo tenemos ok también en lo que es en la escala obviamente son estilos diferentes vamos a ponerlo al lado del Scarlet Spider van bien me gusta el contraste de colores vamos a ponerlo al lado de digo pues nada que ver pero con Ahsoka Tano de Mafex me encanta como lucen estos 12 la escala es muy buena vamos a ponerlo también al lado de Dark Mode Black Series es una figura mucho perrita pues sí ahí están los tamaños así que vamos a despedir este video de hecho me voy a dedicar ahorita antes de hacer la pose final para irnos a gusto de este video de este unboxing pues a buscar aquí al accesorio ese que se me cayeron porque no me puedo quedar así señores esta fue la revisión del señor venganza para la línea mezco y me hizo falta mostrar estos accesorios la bolsita Ziploc la base y ahí el poste para pues para posar a Batman pero me gustó me gustó me voy satisfecho me voy contento con esta compra no sé todavía si este Batman es mi mi favorito versus el Mafex tal vez algunos de ustedes van a decir pero que dices el Mafex es mejor tal vez si tal vez no no sé pero la estética de este Batinsomezco me agrada mucho aquí tal vez el fanboy que llevo dentro de Mezco está ganando pero es que estéticamente me ofrece más que que el otro Batman que Mafex en la articulación si o sea ahí no hay mucho que decir pero en estética y en presencia este Batman me gusta mucho me agrada más así que si este video les gustó dejen hacer like le van los likes en comentario carnal déjame cualquier cosa que se te venga en mente y algún día de estos si me lo piden voy a hacer la comparación Mafex versus Mezco señores adiós que se te venga me agrada más